Muchisipito ya ha logrado conseguir lo que viene siendo una ciudad antigua que estaba oculta dentro de una montaña. Nuestro protagonista se encontraba excavando esta montaña junto con Leng y Kun para hacerle un favor al rey. Y ahora resultaba que había una ciudad perdida dentro de esta ciudad que aparentemente había sido utilizada como refugio por la antigua civilización de lo que es el antiguo mundo inverso. Estaba una serie de Goyens legados, de entre ellos había uno que aparecer, estaba a cargo de todos. Luego de una pequeña conversación con esta, se enteró de que en esta ruina había lo que podríamos llamar un Goyen gigante que se equiparaba en poder al Goyen que había utilizado el rey hechicero o el rey brujo de Isengar. Este, sin duda alguna, o esta, sin duda alguna, era una amenaza posible para este mundo. Por lo cual, nuestro protagonista decidió destruirlo. Allí, básicamente, quedó el capítulo del día anterior. ¿Qué sucederá de aquí en más? Pues es algo que vamos a descubrir justamente en este resumen. ¿Qué más, mis queridos youtubers? Espero se encuentren bastante bien. Espero estén disfrutando de esta serie de resúmenes y, de ser así, no olviden apoyarnos con un súper genial like y, si es primera vez que están por acá, bienvenidos. Y, si deciden suscribirse, no olviden activar las notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video. Como siempre, un recordatorio para que utilicen la playlist para seguir fácilmente la secuencia y el contenido. Ya para dar inicio, un saludo muy especial a José Carlos Jurado, Mr. F, Nicolás Day, Jorge Miranda, Quintama, Sergio 29, Luis Eduardo Sotillo Aguiar, Ale NKN, Apolonio Rose y Andis Manuel Toribio, quienes son las últimas personas que han renovado su membresías acá en el canal. Me da mil gracias, chicos, por este increíble apoyo. Sin duda alguna, la historia está bastante interesante y vamos a pasos desguiantados a objeto de ponernos al día con la traducción de la novela. Así que no dejen de estar al pendiente y, como siempre, mis amigos, recuerden, apóyennos con un like. Y así, nada más que decir, vamos a dar inicio a lo que sería el resumen del día de hoy. Espero lo disfruten. Volumen 25 Capítulo 3 Agartha, la ciudad mecánica Parte 4 Es enorme, lo es. Mucho más grande que el de Isengard, murmuró Jaé mientras miraba a los gigantes con asombro. Nos las arreglamos para sacar el hecatoncheir con solo tres framgears. Mi regín Leif, el huerleite de Jaé y el ciegrune de Gilde. Si esta cosa fuera tan fuerte como el hecatoncheir, entonces no necesitaría a todas mis esposas para luchar contra ella, pero en realidad no conocía su fuerza. Dado que fue fabricado por un país diferente, probablemente tenía capacidades diferentes y no quería correr ningún riesgo. ¿A dónde lo vamos a mover? Estaba pensando en algún lugar en Isengard o Yulong. Por si acaso, sabes. Respondí, respondiendo rápidamente a la pregunta del INSEE. Pero pensándolo bien, decidí que Isengard era la mejor apuesta. Ese país estaba básicamente completamente arruinado, mientras que Yulong había comenzado a construir lentamente varias aldeas y asentamientos a partir de su destrucción anterior. No vi la necesidad de interponerme en su camino si planeaban civilizar el lugar. Así que todos vamos a luchar. Si estás dispuesto a hacerlo, sí. Aunque estaba hablando con Yumina, ella no fue quien respondió a mi propuesta. Yo quiero. Estoy lista para eso. Papá. Por favor. Yo. Sí. Yo también. Vamos, déjame hacerlo. Lynn y Alice se levantaron de un salto y agitaron las manos. Dejé escapar un pequeño suspiro, preguntándome por qué Alice estaba aquí. Regresé a Brunhild para que Yakumo ayudara a atraer a los demás y, por alguna razón, Alice la acompañó. Ende también estaba allí, por supuesto. No. Es muy peligroso. Ustedes pueden mirar en el monitor, ¿de acuerdo? Está bien. Podemos pilotar Fram Gears. Sé que pueden hacer eso, pero aún así. Supongo que existe la función de expulsión automática en caso de emergencia extrema, pero no estoy seguro de que esto sea. ¿Qué es esta presencia? No te preocupes, querido. Si ocurriera lo peor, las llevaré a salvo. La abuela Touki apareció de repente, caminando detrás de Lynn y los demás. No la había visto en un tiempo. Aparentemente, ella había estado ocupada con algún negocio en el reino divino, pero no sabía de qué tipo. Tenía dominio sobre el espacio-tiempo, lo que significaba que podía teletransportarse libremente o incluso congelar el flujo del tiempo mismo. Velar por la seguridad de un par de niños no era nada para ella. Como envalentonadas por las palabras de la abuela Touki, Alice y Lynn me miraron con ojos de cachorrito. Aunque no estoy seguro de si Lynn se y Ende están de acuerdo con eso, estoy seguro de que a Lynn le irá bien. Y sé que la abuela Touki la mantendrá a salvo, lo apruebo. Mira, hombre, ambos sabemos que no quiero que ella haga esto, pero terminará saliéndose con la suya sin importar lo que diga. Lynn se respondió con entusiasmo, mientras que Ende respondió con resignación abatida. Adelante, Lynn. Puedes tomar prestada mi Gerilde. Creo que será más fácil para ti luchar que el lenguaje de Lince, ¿verdad? ¡Hurra! Muchas gracias. Lynn exclamó mientras saltaba hacia adelante y le daba un gran abrazo a Else. Sí, supongo que en lo que respecta a los golpes, Gerilde es la mejor Frank Geer para el trabajo. Espera, ¿puedes incluso golpear esta cosa? Miré a los grandes gigantes, preguntándome si golpearlo siquiera serviría de algo. ¿Qué hay de ti, Alice? Vas a llevarte el dragón de tu padre. ¡Hum! Realmente no me gusta el dragón. Es demasiado rápido. ¿Qué? Ende gritó, con los hombros caídos. El dragón de Ende era un Frank Geer especializado que enfatizaba la movilidad sobre todo lo demás. Luchó exactamente de la misma manera que él, efectivamente. La mención me recordó que probablemente se debió a una actualización. No le había prestado atención a la cosa en mucho tiempo. Alice podía cubrir su Frank Geer con una armadura cristalina, por lo que aún le daba a los Frank Geer más débiles como el dragón una ventaja combativa, pero a ella no parecía gustarle la idea. Alice de repente habló y dijo, un, quiero montar a Orlinde, pero, probablemente no pueda, ¿verdad? Hmm, mi Frank Geer. Sue murmuró, mirando confundida. Oh, sí. Orlinde de Sue es definitivamente superado solo por Gerilde de Else cuando se trata de puñetazos y patadas, y también es el más defensivo de todos nuestros Frank Geers. Mi Orlinde es mucho más lenta que el dragón de tu padre. ¿Estás segura de que estás bien con eso? Supongo que podría dejarte usarlo. No estoy. Realmente me encantaría. Gracias. Alice vittoreó y le dio a Sue un fuerte abrazo. Ende, desafortunadamente, continuó murmurando en voz baja para sí mismo, sonando bastante deprimido. Yakumo, Frey, Kun, Joushino, Arsia y Elna se negaron a participar. Estaban felices simplemente mirando en los monitores. Bueno, Kun no estaba exactamente feliz. Después de todo, pensó que destruir gigantes era un desperdicio terrible. Decidimos que Yumina, Lu, Sakura y Len servirían como el equipo de apoyo de retaguardia, mientras que Lin, Alice, Jae y Hilde estarían en la vanguardia. Lince, Ende y yo respondíamos en consecuencia cuando nos necesitaban. Instalamos los monitores en la plaza de Agartha. Luego hicimos que los pájaros de Koujioku llevaran las cámaras para filmar una transmisión en vivo. Muy bien, acabemos con este montón de chatarra. Saltea a Isengard para explorar el área antes de la batalla. Habría sido malo si hubiera gente alrededor cuando despertamos a los gigantes, después de todo. La capital de Isengard, Isenberg, todavía estaba en ruinas. Ejecuté Search para revisarlo y rápidamente me di cuenta de que no había humanos alrededor. Aunque mientras estaba en eso, realicé otra búsqueda. Ejecutar búsqueda. Seaborgs malvados. Me preguntaba si esa mujer enmascarada y sus extraños secuaces que Yakumo había mencionado estaban por aquí, pero aparentemente no lo estaban. Es posible que se hayan ido después de que Yakumo escapó, temiendo que alguien como yo pudiera aparecer tras ella. En cualquier caso, me había asegurado el conocimiento de que nadie estaba en el área. Incluso si nos pusiéramos un poco ruidosos, no habría riesgo de lastimar a nadie. El plan era bastante simple. Traería a todos los demás y los haría abordar sus Valkyrie Gears. Luego, regresaría a la ciudad subterránea y recogería a gigantes usando Gathe. Después de eso, viajaría a Isengard con Reginleif y en ese momento simplemente tocaría de oído. Traje a todos como estaba planeado y se metieron en sus Fram Gears. Ende también se unía a la pelea, presumiblemente para vigilar a Alice. ¡Wow! Puedo ver todo el lugar. Esta cosa también se siente mucho más pesada que los Fram Gears normales. ¡Asombroso! Alice exclamó mientras pisoteaba el Orlinde o Overlord, que aparentemente nunca había probado antes. Flexionó los brazos del robot, agitándolo salvajemente. Ende estaba nervioso cerca en su dragún, observándola atentamente. ¡Relájate, viejo! Ella estará bien. Y ya, mientras Alice hacía eso, Lynn estaba demostrando sus habilidades en Gerilde. Disparó un tiro de búnker de pila desde uno de los brazos. Tenía un nivel de control sorprendentemente bueno sobre la máquina, como si la hubiera pilotado antes. Personalmente, sentí que no era tan experta como Else, aunque eso era natural. Lynn se miraba a su hija, al igual que Ende miraba a la suya, pero estaba mucho más tranquila que él. Tenía confianza en las habilidades de Lynn, por lo que no tenía sentido preocuparse. Por lo general, un Frank Geer especial solo podía ser pilotado por la persona para la que fue creado. Pero había un grado de libertad de acción para los miembros de la familia inmediata o aquellos con firmas mágicas similares. Dado que Else era la tía de Lynn, estaban lo suficientemente cerca como para que no hubiera problemas en términos de pilotaje. Y en lo que respecta a Alice, ella era parte Frass. Así que eso la hizo mucho más adaptable cuando se trataba de firmas mágicas. Aunque eso podría haber sido un rasgo de Ende, sinceramente. En realidad no lo sabía. Muy bien, todos están preparados. Es hora de regresar a Gadilis y enviar a los gigantes. Regresé a Agartha y vi a todos acurrucados alrededor de los monitores que había instalado. Las cámaras mostraban principalmente a Orlinde o Overlord y Gerilde calentando. El rey Gadilis miraba fijamente la pantalla mientras preguntaba. Estos son los Goyems gigantes que se encuentran en el Ducado de Brunhild, ¿no es así? Los Framgears, ¿sí? He oído hablar mucho de ellos. No son exactamente Goyems, pero, sí. Básicamente, son lo que usaremos para derribar a los gigantes. ¿Estás seguro de que serán suficientes? Armas de su escala trajeron devastación a todo nuestro continente en el pasado, ¿sabes? Estoy seguro de que es un arma poderosa, pero no puede igualar al Dios malvado. He vencido cosas mucho más fuertes que esto antes y tengo un plan de respaldo en caso de que las cosas salgan mal. De todos modos, lo enviaré ahora. En el peor de los casos, estaba listo para desatar por completo mi apoteosis divina y usar el poder de mi divinidad para destruir a los gigantes. Sin embargo, ese tipo de ataque destrozaría por completo a los gigantes. Y tenía la sensación de que tanto Kuhn como Gadilis en general no apreciarían esa solución. Así que quería evitarla si era posible. Vale, está bien, debería dejar de perder el tiempo. Vamos a deformar esta maldita cosa ya. Garte. Abrí un portal debajo de los gigantes y cayó por el fondo a Isengard junto con pedazos de roca y tierra. Mientras caía, un destello de luz salió rugiendo de los gigantes. Tuve la sensación de que el movimiento repentino se registró como un ataque, lo que lo despertó del modo de suspensión. Cerré el gran portal, luego abrí uno más pequeño debajo de mí. En un instante, estaba parado en Isengard. Mientras miraba a mi alrededor, vi que los gigantes habían aterrizado exactamente donde lo había planeado, pero ya se estaba levantando del montón de escombros. Era mucho más pequeño que el dios malvado, pero su cuerpo aún era más grande que el hecatoncheir. En términos de tamaño, era comparable a una frase avanzado. Y en lo que respecta a su forma real, parecía un humanoide gigantesco. Sin embargo, no era tan aerodinámico o sofisticado como un Framgear, por lo que todavía se veía bastante bloqueado y áspero en los bordes. Algo me dijo que no había sido creado pensando en el estilo. Parecía más bien una mezcla de varias partes que no encajaban bien. Varias tuberías y conductos de ventilación sobresalían de su parte trasera, y salían vapores de residuos brillantes. Tenía brazos largos y voluminosos y gruesas patas de tronco de árbol, pero su cabeza era diminuta, lo que le daba un aspecto un tanto desigual. Su cabeza tenía la forma de un yelmo de Armit, sin rasgos faciales dignos de mención. Una tenue luz roja de la cámara se asomó por la ranura del ojo, moviéndose de izquierda a derecha y viceversa. B-H-H-H-H-H-H. Lentamente crujió y retumbó, sus enormes brazos se elevaron hacia arriba. A-Se está lanzando hacia adelante, Yae, Hilde, viene. M-M-M. Comprendido. He entendido. El huerleite de Yae y el ciegrune de Hilde estaban justo enfrente de los gigantes, por lo que rápidamente respondieron a la orden de Yumina. Al instante siguiente, los gigantes lanzaron sus enormes puños contra el suelo. La tierra salió disparada del punto de impacto como un tsunami de suelo. Retumbó hacia afuera, surgiendo como una poderosa ola, levantando rocas, tierra y polvo a su paso. Si no hubieran prestado atención a la advertencia de Yumina, Yae y Hilde definitivamente habrían quedado atrapadas en medio de esto. Tuve la sensación de que la precognición de Yumina se había activado. Esa habilidad no es diferente al hechizo, Earth Wave. Me pregunto si es una habilidad de Goyen o tal vez algo más parecido a un artefacto. Leen murmuró. No pudo evitar analizar la situación desde dentro de su greenherde, pero personalmente sentí que podíamos guardar la postulación para más tarde. De todos modos, Kuhn probablemente tendría una conferencia preparada para nosotros cuando volviéramos. Espera, no debería quedarme parado boquiabierto. Regin Leif Llamé a mi Fran Gear desde Storage e inmediatamente usé Fly para lanzarme a la cabina. Había pasado mucho tiempo desde que peleé en él, ahora que lo pienso. Cuando mi Regin Leif tomó vuelo, recibí una comunicación del lenguaje de Lince. Touya, ¿podrías dejarnos probar por nuestra cuenta primero? Eh, quiero decir, claro, pero ¿estás segura de que estará bien? No estaba necesariamente preocupado por mis esposas, pero tenía cierto nivel de preocupación por Alice y Lynn. No estaban acostumbrados a los Fran Gears que estaban pilotando y se enfrentaban a un enemigo desconocido. Incluso si supiera que estarían a salvo, no pude evitar preguntarme si serían capaces de luchar al máximo. Puedo hacerlo sin tu ayuda, padre, solo míranos. Lynn tiene razón. Puedes esperar, de acuerdo, tú también, papá. Eh, espera, yo también, pero Alice, exclamó Ende, dejando escapar un aullido de tristeza. Supongo que estará bien. Lince y los demás tienen bendiciones divinas de su lado, y hay siete de ellos aquí. Combine eso con el hecho de que la abuela Touki está cuidando a los niños y es un poco excesivo incluso sin mí. Está bien. Me quedaré atrás. Pero si se pone demasiado mal, intervendré. Oka, podía escuchar a Lynn y Alice vitoreando alegremente a través de los parlantes. También escuché a Ende gritar algún tipo de protesta, pero elegí ignorarlo. Muy bien, hagamos esto, ataquen. Espera ahí. Sería una locura cargar contra un enemigo del que no sabes nada. Deberíamos esperar y observar sus movimientos antes de hacer nuestro propio movimiento. Oh. Okai, murmuró Lynn, haciendo un pequeño puchero cuando Hilde la detuvo. Sin embargo, definitivamente acepté. No tenía sentido apresurarse. En ese momento exacto, la armadura del hombro del gigante se abrió hacia afuera como una puerta de ala de gaviota, revelando filas de cápsulas de misiles en el interior. Guom, se escuchó un rugido cuando cientos de misiles fueron lanzados al aire, dejando rastros brillantes de residuos mágicos detrás de ellos. Tengo esto. Stardust Cell. Alice rugió mientras cargaba con el Orlinde Overlord, levantando su mano izquierda en el aire. Varias luces estrelladas se fusionaron sobre el campo de batalla, entrelazándose en una enorme barrera defensiva. Los misiles golpearon la pared de estrellas y explotaron al impactar. Aquellos que simplemente fueron desviados detonaron en los escombros de abajo. El poder destructivo desatado por los misiles fue inmenso. Si los gigantes los hubieran desatado en Agartha, todo el lugar se habría derrumbado. Una vez que cesó la lluvia de misiles, el brazo derecho del Orlinde Overlord se abalanzó hacia arriba. Come esto. Cannon Knuckle. El brazo derecho de Orlinde Overlord se separó del codo y voló hacia los gigantes. Fue un delicioso golpe de cohete para presenciar desde la distancia. Y ahora esto, Crystal Arm. El puño del cohete aerotransportado de repente se encontró cubierto de prasium, enrollado con enredaderas de cristal hasta que se parecía más a una flecha gigantesca que atravesaba el aire. Comparado con los gigantes, incluso el Orlinde Overlord de 30 metros parecía pequeño. Si los gigantes tenían el tamaño de un hombre humano, entonces Orlinde era un bebé en comparación. Sin embargo, una roca afilada del tamaño del puño de un bebé aún lastimaría a un adulto si se precipitara hacia ellos a gran velocidad. Los gigantes recibieron el impacto directamente en el pecho, pero el poderoso impacto no logró hacer mella en la armadura del Goyen. ¿Qué? Alice exclamó, dejando escapar un grito de sorpresa. El puño del cohete luego cayó sin fuerzas al suelo y el Orlinde rápidamente lo volvió a enrollar. No funcionó. Incluso el puño de Orlinde no fue suficiente. Hilde y Jae miraron a los gigantes en estado de shock. En lo que respecta al poder destructivo bruto, el Orlinde fue el Framgir más fuerte de todo nuestro arsenal. La desventaja era que era bastante fácil evitar sus ataques, ya que eran lentos. Pero este había sido un golpe directo e incluso estaba cubierto de prasium. ¿Qué tan gruesa era la armadura de este Goyen? Me pregunté si estaba hecho de algo equivalente a prasium. Cuando el puño lo golpeó, escuché un ruido peculiar. Era como goma dura, creo, casi como una especie de reverberación. No creo que la armadura del pecho sea de metal, dijo Sakura, enviándonos un mensaje de su Rosgeise. ¿Eh, de verdad? Entonces es como un amortiguador o algo así. Entonces debemos cortarlo, debemos hacerlo, Sakura Dono, ayúdanos con tu magia, por favor. Entiendo, tan pronto como Yae terminó de hablar, los cuernos sinfónicos de Rosgeise se movieron desde su espalda hasta sus hombros. Entonces una canción comenzó a sonar por los parlantes y era una melodía que reconocí. La voz de canto de Sakura era tan hermosa como siempre. La canción fue escrita como el tema principal de una película en la que el personaje principal montaba un dragón, blanco de aspecto divertido. La canción comenzó y terminó con un fundido de entrada y salida, lo que sugiere que la canción no tenía principio ni final. Aparentemente, se hizo deliberadamente de esa manera, ya que la historia en sí era interminable. Todos los Flamgears en el rango de Sakura fueron reforzados inmediatamente. Creo que está más que claro que está haciendo alusión a la historia sin fin. Quizás muchos de ustedes no conozcan, ya que es una película muy antigua. Pero en verdad que es exactamente eso a lo que está haciendo alusión. ¡Abreu! Estilo secreto de Cocó Noé, Fénix Blas. Espada sagrada al estián, primer corte. El huerleite de Yae y el ciegrune de Gilde se lanzaron hacia adelante. Sus cortes ondularon en el aire mientras se lanzaban hacia los gigantes. El enemigo masivo no pudo evitar los ataques entrantes, lo que resultó en cortes directos en los costados de sus piernas. El Goyen no salió ileso del ataque, ya que perdió una parte de su revestimiento exterior. Sin embargo, el ataque apenas hizo nada. Los resultados son comparables a un pequeño rasguño si hubiera sido en una persona. No fue suficiente. No lo fue. Sí, su tamaño es sin duda un problema. Los gigantes reflexivamente se balancearon hacia Yae y Gilde, como si se hubieran enfurecido. Las chicas evitaron fácilmente el ataque, pero el impacto levantó más escombros y polvo. Afortunadamente, ya lo habían anticipado, por lo que los escombros voladores se cortaron fácilmente en el aire. La velocidad a la que sucedió todo fue difícil de procesar, incluso para mí. Las miras láser aparecieron repentinamente por todo el campo de batalla, y las torretas sobresalían de casi todas las partes del cuerpo del Goyen. ¡Wow! ¿Qué? El Gerilde de Lin parecía estar dentro del alcance y ya estaba siendo atacada. Afortunadamente, era un Framgir diestro, por lo que Lin pudo evitar hábilmente la lluvia de fuego. Lin, agárrate. Mamá. Muy bien, amigos, hasta aquí llega este capítulo. Muy interesante lo que es el combate que están teniendo contra estos Goyen gigantes. Ahora, vamos a ver en el siguiente resumen qué es lo que sucederá. No se lo pierdan, recuerden utilizar la playlist para poder seguir fácilmente la secuencia del contenido. Y si no quieren esperar a que libere el contenido, recuerden que desde el rango de membresía Mecnoble en adelante, podrán disfrutar de lo que es el contenido de forma adelantada. Bueno, amigos, ya sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente resumen. ¡Hasta luego!